Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón El río está muy crecido, está grande Hay muchos chicos, mucha familia en peligro El río sigue avanzando, sigue creciendo Sigue devolviendo la parte más baja, la parte alta Y el río dentro de poco se sigue viviendo así Usted está pidiendo ayuda por el tema de que el río está cerca Yo necesito que me den una mano Porque a mí lo poquito que yo cobro No me alcanza para comprar y hacerme otra casita Porque aquí esta casa se me llena de agua Y a mí me han venido a prometer que iban a hacerme la casa en el fondo También me han dicho, yo he dicho que no me mientan Porque muchas veces me han prometido que iban a hacerme una piecita más o eso No me lo han hecho Abrazo con todo, eso es otra cosa que no podemos saber nosotros bien Va a parar en algún momento, no hay que ir a terminar Pero lo que sí sé es que hay muchas familias en peligro Y todas las costaneras y todo el barrio se temen por una inundación El arrancamiento, el crecimiento del río Si siguen así, en cualquier momento la va a llevar el río Sí me va a llevar porque ya una vez, un año se me ha inundado Me ha ido a pagar ya al Palacio de los Deportes Sí Ve que él solito quedó aquí, me ha llevado a mí, que mi hijo era más chico También, y nosotros corrimos viejos y yo aquí que no se podía andar con las criaturas ¿Ya hace cuánto que le prometieron una vivienda a usted, señora? Han venido para el mes de noviembre Noviembre En noviembre Del año pasado, en realidad ya van para los cuatro meses, cinco Claro, me han dicho que ya estaba todo, que está todo pago, todas las cosas ¿No volvieron a andar desde noviembre? No, no han venido a decirme perro Andamos por otro lado o estamos en otro lado En las casas de cartón Que alegres viven los perros No, no han venido a decirme perros ¡Vamos! No, no ha venido a decirme perros